El Papa Juan Pablo II fue un gran defensor de la familia. Esta es una de sus composiciones más famosas. Oración a la familia por Juan Pablo II. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Padre, que eres amor y vida. Haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta, por medio de tu Hijo, Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina. En verdadero santuario de la vida y del amor, para las generaciones porque siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento, en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret. Que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú, que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. por Cristo nuestro Señor, que es camino, verdad y vida, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.